El IBERS no se anima con este viernes de Black Friday y cierra con una caída del 0,21% hasta los 10.310 puntos. En la semana sube un raquítico 0,2% frente al 1,5% que se anotan de media las bolsas europeas. La sesión de este viernes está marcada por el desplome del 5% en la bolsa china, ante el que los inversores parecen haber optado por recoger beneficios después de que las bolsas europeas tocaran un máximo en tres meses este jueves. Sin embargo, al IBERS le ha castigado a Bengoa, que esta semana ha presentado formalmente preconcurso de acreedores y cae en las últimas cinco sesiones un 68%. El valor ha sido expulsado del IBERS, pero ahora la duda queda sobre los bancos debido a la exposición que tienen a la deuda de esta compañía. Desde el punto de vista técnico, hasta que el IBERS 35 no cierre por encima de los 10.630 puntos y Santander haga lo propio por encima de los 5,40 puntos, no hay que creerse estas subidas del índice. Avisa José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.